Contra el reality de cocina Masterchef, y ni bien se revirtió el asunto, claro, salió a despotricar de lo lindo, salió. Quiero hablar un poco de rating, y voy a aprovechar a decir esto ahora que le ganamos a Masterchef. Porque el domingo pasado, Masterchef nos sacó medio punto. Y todo el aparato de propaganda del gobierno, más un montón de idiotas útiles, por ejemplo el Diario Perfil, salieron a decir cómo los cocineros destrozaron a la nada. Diario Perfil, el éxito del reality que pone cocineros al horno. ¿Por qué le gana a la nata? Si estás, si estás nervioso. Y acá es el aula donde sucedió todo. Sí, esta es la sala de reuniones para nosotros hoy en día. ¿Volviste al colegio después de lo que pasó? Sí, sentía la necesidad, no sentía la necesidad de volver, pero miedo, miedo sí. La de la yema estaba muy nerviosa, así que eran partículas, después quise separarlas y no pude hacerlo. Traté de intentarlo con un par de llamas. No, no, apenas podía caminar, tenía miedo de entrar, no quería, y charlando con mis compañeros, porque no lo veía hace un montón, cuando quise acordar yo estaba enrolable. Toma, pavo. Evidentemente no sabes una mierda de televisión. Es una imbecilidad comparar un programa de entretenimiento con un programa periodístico. Ay, qué falta de comprensión que tenés. No tiene nada que ver, porque si vos del otro lado pones minas en pelotas mostrando el horno, vas a medir más que yo abrazado a una torre de YPF vestido de teletubi. Es inmirable. Tweet de todo rating. Finalmente el pico de Masterchef fue de 17.9 y le ganó a Jorge Lanata. ¿Vos también la tenés adentro? Me comería como un postre, pero no como un rojero. Gracias. A los que ya no tenemos. Empezaste cambiando algo, poniéndole mucha innovación sin saber hacerlo. ¿Tenés mucho impetú? Y obvio. Lo que no entiendo es como una persona puede ser tan soberbia y seguir haciendo lo que quiere. No. Aún hoy no pueden hablar del tema. Hay mucho con problemas. ¿Quiere más? No saben cómo carajo disfrazar su mala leche con respecto a nosotros. Me parece un medio de mierda y muy injusto. Estoy rodeado de discos de p*** que usan esos momentos para ver cómo nos pueden cambiar. Compárennos con los periodísticos. ¿Sabés por qué no nos comparan con los periodísticos? No quiero decir la palabra. Un boludo. Pelotas por el piso de tipos con mala leche o brutos como los de Perfil que terminan poniendo. ¿Cómo la roma de cocina destrozó a la nata? Mataste, querido. Primero vendé templares. Como te ven, te tratan. Diario Perfil. Hiperbólico. El director de Perfil escribe sobre la comparación de PPT con Masterchef. Por Jorge Fontevecchia. Pensaba responder privadamente a la nata recomendándole calma, porque si ya llegaba al punto de sospechar que justo en Perfil, donde siempre más solidariamente se lo recibió, se podría tener mala leche contra él, era porque estaba pasado de revoluciones. El té de tiro para la nata, quien precisa bajar un cambio de su frenético ritmo de trabajo. El sinón les contó haber dormido solo algunas horas, porque a 200 kilómetros por hora en un auto no se ve bien el paisaje. Y si hoy gana el Martín Fierro de Oro, que no vuelva a acelerar. Agarrar a un tibú, Núñez, pingo. Al que semejante panorama, como suele suceder en estos casos, nos dieron gana de ver un poco más del show de los cocineros que aquel domingo se terminaron morfando a la nata con papitas. Yo estoy seguro que de todos los cortes de carne que había, no hubieras elegido el lomo. No, 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 aparte no es caro, no. ¿Qué cosa? A mí por jodas, porque hay tres paladales diferentes. Yo el mío también, y el problema es mío también, que yo lo quiero... Cuando pienso que está a punto para mí está bárbaro, el francés que le gusta que sangre, vos no sé, él tampoco, entonces voy a sellar, voy a probar, hay unos puntos con los dedos, pero vamos a ver. Quiero que sea rico nomás. Divertite porque de eso se trata. Fiesta, la, 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 la. ¿Qué vas a hacer con eso? Un chorizo. Cortame un pedazo. Pedacito, ¿eh? Pedacito. Así. Empana. No. Mamadena. Así va. Estoy captada, ¿me qué probaste? Dale. ¿Vas a ser Edward de lo Murciela o eso? No, te piden, anda bien del bobo. En un momento estoy viendo que se me está quemando bastante la masa, el engrú que había preparado y no me preocupa la verdad porque está generando esa costa y me está dejando el vapor adentro, pero siento que hay algo mal. Eso es evidente. Trapo húmedo, trapo húmedo, trapo húmedo. Fuego, fuego, usa mi puerta de atrás. El orden es constante. Se te quema algo, lo guardás y seguís trabajando. Limpiás tu plan de trabajo y seguís trabajando. No trabajás sobre lo sucio, si no habla mal de ti. Se pudrió todo. ¿Esto es lo que tenías planeado? Estos errores sabes que son los que te pueden dejar afuera. ¿Por qué esa maldad? Bueno, como saben, como corresponde a toda prueba de eliminación, ahora nuestro jurado se va a retirar, van a debatir, van a evaluar. Era un complejo. Entonces, bueno, fue un tiempo de proceso de poder yo entender que es lo que me tocó. No sabemos si ya con un par de estatuitas bajo el brazo, la nata habrá satisfecho su voraz ansiedad de reconocimiento. Pero todo indica que como quien no quiere la cosa, los chefs siguen con el cuchillo y el tenedor en la mano, esperando para volver a cocinarlo a fuego lento.